Desde la nueva sección de ginecología del Campus Pierre Fabre, el profesional médico podrá formarse con cursos interactivos acreditados, dinámicos y prácticos, acceder a ponencias online, archivos clínicos, dopplers de ginecología, aprender procedimientos quirúrgicos realizados por reputados especialistas y estar al día de las últimas novedades en ginecología. ¡Bienvenido al nuevo Campus de Pierre Fabre! ¡Gracias!